La Reina Leticia Real Fábrica de Tapices. El miércoles se desplazará en solitario a Toledo para anunciar el ganador del premio Fundación Princesa de Girona 2021 en la categoría de Empresa. Rey Felipe Leticia. En el evento de esta mañana, celebrado en el Palacio Real del Pardo, los Reyes han entregado las acreditaciones correspondientes a la novena edición de «Embajadores Honorarios de la marca España» a diferentes personalidades e instituciones que con su trabajo contribuyen a mejorar o generar una imagen positiva de España en el exterior. Belén Garijo, Relaciones Internacionales, José María Álvarez Palete, Gestión Empresarial, Yuda en Acción, Acción Social, Tamara Rojo, Arte y Comunicación, Iberia, Turismo y Gastronomía, John Ram, Deporte, Juan Luis Arsuaga, Ciencia e Innovación, y Museo Nacional del Prado en la categoría de «Acreditación Extraordinaria». Si alguien ha acaparado todas las miradas durante el acto esa ha sido la reina Leticia, que ha recuperado el exclusivo conjunto que Duyos creó especialmente para ella en otoño de 2019 y que no había vuelto a lucir desde entonces. Un modelo único de estampado floral donde la falda, elaborada a raíz de un mantón de manila, cobra todo el protagonismo. Una prenda tan elegante como favorecedora con silueta lápiz, fondo aturquesado y delicados brocados florales en color perla que marcan la diferencia y que convirtieron dicha falda en uno de los estrenos virales de Doña Leticia en los últimos tiempos. La monarca la ha combinado con una blusa de satén en color crudo, con detalles en cuello y puños con el mismo acabado que la falda, que completa el aplaudido look con el que la reina ha dado la bienvenida a la primavera. Como complementos, salones nude de Magritte y cartera de mano a juego. Simplemente ideal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.